Hola, soy Sebastián Toro y lo invito a ver mi entrevista en el dalealbo.cl Bueno Sebastián, muchas gracias por atender a Dalealbo y a través de nosotros a toda la gente de Colo-Colo. ¿Cómo han nacido estos días, este regreso, este semestre que no pudiste jugar pero que ya estás volviendo a empaparte de lo que es tu casa? Al principio fue duro, no quería saber de nada, solo quería estar en la casa acostado y no saber de nada. Pero ahora ya mejor, me estoy tratando de recuperar al 100%, todavía me queda un poco pero yo creo que voy bien encaminado. ¿Cómo fue ese momento en el que sentiste el golpe en el tobillo en enero en Mantagua? Fue una desesperación porque no podía caminar, me sacaron, el doctor me tocó un poco y se notó que era el hueso porque sonó. Así que en ese momento la desesperación que tenía, pero como te digo, si ya pasó, si no pasaba ahí quizás pasaba más adelante y iba a ser más difícil. Sí, es que lo que me levanta es mi familia, mi familia, mi hermana, mi señora, ahora que vienen mis hijos. Pero gracias a ello estaba de pie y soporté cuatro meses que no hacía nada. Como era muy joven se daban muchas cosas, muchas cosas muy rápido y yo creo que eso me afectó demasiado. Y fue un golpe muy fuerte pero yo creo que fue necesario para estar más duro como lo estoy ahora. ¿Hace una autocrítica con respecto a ese momento? Sí, obvio, siempre se hace una autocrítica ya que estaba pasando por un muy buen momento, tenía posibilidades de irme. Pero como te digo, ya pasó, di vuelta la hoja y ahora a tratar de salir campeón. Bueno, la verdad es que la ciudad no me gustaba mucho pero fue muy bueno. Yo quise salir e ir allá porque tenía dos compañeros que lo había tenido acá que eran Sangüesa y Calule. Y Calule lo que me ayudó y me ayuda hasta el momento es mucho. Así que muy bien, tuve un año redondo, clasificamos a Kike a muchas copas que nunca habían hecho. Y bien, 100% un año redondo, como te digo, y muy maduro. Bueno, como te digo, mi familia ha sido un pilar fundamental y también Calule siempre me pregunta cómo estoy, qué tengo que hacer. Y él futbolísticamente me ayudó demasiado. ¿Por eso la hició el choque? Por eso, yo ocupo el 18 por él. Porque la 26 la ocupaba en su momento pero ahora ya pediste la 18. Sí, yo le dije que si me venía a Colo yo me venía a ocupar su número y le hizo honor, me le hicieron al tiro así que le hizo honor a su nube. Fue un homenaje, le hicieron de entrar. No, de entrar le hizo un homenaje y le dije y se ríe pero no, el Calule para mí ha sido fundamental en todo esto. Es malo porque para mí él y Riffo eran mis referentes. Yo no puedo decir nada de ellos como persona y como futbolista para mí son los mejores. Y malo porque para mí tendrían que haber terminado su carrera acá ya que yo creo que todavía pueden jugar. Riffo se retiró pero yo creo que tranquilamente puede jugar. Sí, yo creo que, como tú le decís, que te tiene que putear y los que puteaban en su momento era Arturo, era Calule y era Almigue. Aunque estuvieran jugando o no, ellos te enderezaban y te puteaban hasta que entendieras. Es difícil, yo le digo a algunos compañeros, yo los puteaba cuando perdían y cuando salían campeones y festejábamos. Y ya tantos años sin festejar yo creo que es una espinita que hay que sacarla y como te digo, este campeonato teníamos que romperlo. De acá de la galería, ¿puteaste más de alguna vez a algún jugador de Colo-Colo? Sí, muchas veces. Yo les decía a Lucho, a Migue, a Calule, a Arturo que son los que hablaban más. Yo les decía, yo los puteaba porque una persona que es de Colo-Colo de corazón los va a putear cuando perdamos. O sea, ¿entiendes a la gente que de repente se pierde la paciencia después de todo este tiempo? Yo la entiendo porque yo pasé muchos años sentado acá saltando y alegría y pena. Cometí muchos errores, pero bueno yo creo que era recuperarme bien de la lesión y ganarme un puesto y como te decía, salir campeón. ¿Y el futuro? El futuro se ve, todavía no se puede ver. Hay que estar en el día a día y lo que quiero ahora es salir campeón. Pese a las malas campañas la gente viene igual y bueno, vestir la camiseta de Colo-Colo es un privilegio que no tiene mucho y el que lo tiene tiene que romperse todo. Un saludo a toda la gente de Dale Albo, a todos los hinchas Colo-Colinos, aquí tenemos un hincha más y 100% lo entiendo cuando andamos mal, pero ya falta poco que vamos a festejar a fin de año.